Sí, sí, sí. Me dijeron, devolvé la bolsa. Tomá. Devolvé. Pero está vacía. Amigos, media escápula está con nosotros. La mamá de León, también conocida como la mamá de León. Y León conocida como la amiga de Lu. El amigo de Lu. El amigo de Lu. Hoy, feriado, chicos, trajimos todos a nuestros hijos, ¿no? ¿Ella no es tuya? No, Lu es amiga de León. Ah. Lu es amiga de León, León es el hijo, y Freddy es el perro de... Es hermoso. Que le cuento... Cagó y me voy en el patio. No, 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 no. Le cuento a León, que se ría. Por favor, tenemos el video una vez más para que lo vea León. La dramatización del momento. Este es el momento. Ahí tenemos, sí, 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 con la música a León. Sí, 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 sí. Me instrué. Con la música me instrué. En el medio, sí, fue ahí. Alto, alto sorullo. Una cosa. Escandalosa. ¿Cómo va? Volvamos a lo que nos compite. Hola, May. Hola, amiga. Bienvenida. Es feriado, me encantan los feriados igual en Urbana, ¿eh? Me encanta que hayas venido. Sí. Menos mal, por favor, vení, May. No, porque está como todo tranquilo, gente nueva, ¿viste? Hay menos gente, ahí me gusta igual. Te extrañaba, May, porque la vi mucho a May en la ficción que terminó. Ay, sí. No nos contaron muchas intimidades de eso. No. Ah, bueno, hoy no se puede. Porque después de la escena de sexo no volví. No. No. No, sí volví, pero vos no estabas. A mí me faltó, había una escena que yo tenía que estar y me fui de viaje, entonces me metieron en un baúl y... No. No. ¿En serio? ¿Te puede contar eso? Vamos a los giros. Me metieron en un baúl y lo resolvió así la pronta. Bueno, es lo que pasa a veces en las películas en el cine. No, hombre, ¿apareciste tipo todo con el tejí? Sí, ponele. No, había que hacer, bueno, para que la gente tenga un plano y un contraplano, entonces, bueno, faltaba él y faltaba Luciano. Él firmaba antes y Luciano Castro después. Los dos tenían problemitas con los horarios, entonces... Luciano tiene muchos más problemas que yo. Muchos más problemas que vos. Entonces, el plano se hizo con Andy metido en el baúl y el contraplano era un asistente. Claro. Y lo mismo al revés. Entonces uno veía, yo hago de Andy, yo hago de... Claro, pero cuando terminé de grabar eso, voy a comer y estaba Luciano ahí en Jorcito, le dije, ¿por qué no fuiste a la escena? Porque lo había hecho, él pagó el asado y se fue. Pero qué asado que comimos ese día, ¿no? Tremendo asado. Hermoso de último día y la escena de sexo fue casi coreográfica, hay que decirlo. No, 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 para mí no. No me fue ni mío. No, León sabe, yo estoy una mamá actriz y salen bolas todos los días. Él me dice, él me dice, León, ¿es necesario, mamá? ¿Cómo? ¿Qué dice? Cuando mira el cartel de desnuda. Habla el país. ¿Hace cuántos años lo haces? Tres. Tres, sí, lo haces a tres. Desde Mar del Plata. Desnudo decís. Sí. Sí. ¿La vio León, no? Sí, la vio, la vio. La vio con el hijo de Donza, con todos los hijitos. En Mar del Plata nos dejaban. ¿No hicieron una versión disfrazada de Tren de Alegría? No, son hijos de actores, chicos, ya saben, que es ficción. Yo me beso con Gonzalo y estábamos tipo, es el papá de Lo y la mamá de León, o sea, tienen que saber que es todo mentira. Sí. ¿Es todo mentira? Sí, todo mentira. A él le molesta el cartel desnuda, ese es el tema. Es fuerte, fuerte. Eso es fuerte. ¿Qué está buscando en las cámaras, León? Está buscando en las cámaras, no sabe dónde está. Diciendo que están las cámaras, claro. Yo le dije que es una radio que se filma. Bueno, así que me vine con los chicos. Bueno, nada, hermoso feriado. Tengo dos propuestas. Sí. Para, no te hablo, no vas a... Ah, ¿querés hablar de qué? Sí, quiero hablar de... ¿De qué, mi amor? Y quiero hablar de... ¿De nuestra escena? No. ¿La hicieron? ¿La hicieron? ¿Qué pasó? Ah, tú ya al revés, creí que como algo, como un homenaje lindo, como algo. Preferís no, seguimos entonces. No, no, no me lo voy a poder bancar. Ok. No, la escena, bueno, la escena ya la contamos. No, la escena ya la contamos, la nuestra. Completamente coreografiada, perfecta, ¿no? Fue fácil. No, 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 fácil, fácil no fue. Fácil. Imagínate, estás con May. No, y aparte... Que es tu amiga, yo no... Ella está acostumbrada, es verdad. Ella está acostumbrada, es actriz. ¿Hiciste un montón de escenas de sexo? No, un montón no. Ah, ¿no? No. Andy se ha mostrado relajado, pero vino unos días antes y dijo... Yo vengo de grabar, estoy hablando con, ¿entendés? Con Luca, el telón y por teléfono. Si, ¿para qué me voy a grabar una escena? De golpe, está como... No, ¿entendés? Claro. Es un contexto. Igual era más complicado todo el... Porque aparte dijeron, bueno, una sola toma. One shot. Entonces... Yo saigo, bueno, como el pintor. ¿Qué pintor? ¿Qué? El pintor que aparece, viste, que se le ve la raya. No, la raya jamás. Se te ve como la espaldita, no, no. Pero era un cajón para yo subir la pierna. Otro cajón para sostener no sé qué. Arriba era todo tan ficción. O sea, tan ficticio todo. Era muy ficción. Es verdad que vos lo ves y decís... Ah, bueno, pero es muy ficción. Era una mentira, pero tipo, prepara. Bueno, agarrá la mano, metela acá, ponela acá. Agarrá el pie, sostení, sostén el coso sobre no sé qué. Claro. Era... Parece una cosa. Sí, acción. Era todo un lugar enorme, lleno de polvo. Yo estaba en el cuello de May ahogándome del perfume. Y creo que le dije, es un papelón, wey. Seguí, seguí. Esto es un desastre, seguí. Bueno, igual cuántas veces en la vida real uno quiso haber dicho esa frase. Che, boluda, esto es un papelón. Vos seguí, vos seguí. Creo que en un momento le dije, May, yo ya hubiera terminado. Bueno, cuántas veces se cambió. May, esto es todo ficción, ¿no? Que a veces, claro, van cambiando, van adelantando a las cámaras. O sea, vos seguí, vos seguí, que es un clip. Perdón. ¿Puedo pedirle a Elfila que deje de tirar cosas? No para de tirar cosas. Está muy nervioso. Gracias. Es feriado. Se puso nervioso. Están todos como si estuvieran en la cama. Bueno. Sí, la verdad que sí. ¿Qué hora es? 11.53. ¿Seguimos, no? 11.53. ¿Seguimos, no? No termina nunca el programa. Eterno. Hoy cuando llegué, me dijeron. Pasó de todo, no termina nunca. Hoy cuando llegué, me dijeron, no voy a decir quién. Todo es largo hoy. Hoy es largo. Simonetti. No voy a decir quién. No hay mucha gente. Simonetti no usa adjetivos. Todos los chicos entraron a la radio por haberle dicho cualquiera. Quiero saber quién fue. Fue Simonetti, Leo o Delfina. Quiero saber quién fue. No, hasta Andrés. Simonetti no usa adjetivos. Para mí fue Evelyn. No, yo no dije nada. No, no. ¿Qué? Y fue Simonetti. Además, todo es largo porque nadie en el rol de coordinador, que se supone que es él, dice, bueno, chicos, ya está. Está. Él mira y dice, che, esto está largo. No sé, flaco, vos. No sé si tú me gustas. Todo el tiempo nos dice redondear. Todo el tiempo nos dice redondear. Dos cosas voy a decir. Primero, si yo no le digo que es todo largo, Medi está apurada, entonces yo ya me atajo. Es lo único que me dijo, Medi está apurada. Se tiene que ir, me dijo. A comer después un cumpleaños. Me dijo, se tiene que ir. O sea, estamos todos apurando el programa porque León tiene un cumpleaños. Como productor. Como amigo de Medi, te digo, obvio, perfecto. Como productor. Estamos cortando a la gente porque León tiene un cumpleaños. Primero, abrí el paraguas. Y segundo, que estaba largo. Hicimos una nota que duró. Tengo un coronómetro. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? 22 minutos. Estaba bien. ¿Tiranos? ¿Pero qué querés? ¿Cómo es tirano? Bueno, le gusta. Chau, gracias. Tiene un cumpleaños León, boludo. ¿Cuánto sería la duración? Perfecta para vos. Estuvo bien. Había que cerrar. Estuvo bien. No, dijiste que estábamos hablando que está largo. 20, dice Clau. 20. ¿Dos minutos menos? ¿Por dos minutos largo? No le vas a ganar a Evelyn. Ay, mirá, mirá. ¿Qué es esto? Lo banco, lo banco, lo banco. ¿Dónde va? ¿Sería usted productor? ¿Qué? Andrés acaba de decir que en dos minutos ya terminaba. Así que es un montón. ¿Por qué dos minutos? Fue largo eso. Escuchame. ¿Puedo decir algo? No tiene nada que ver. Pero como es feriado, chupamuco, todo. Escuchame. No puedo dejar de saludarlo con Fernández Madero. Es igual a Madero. Es igual a Madero. Es verdad. ¿Qué? Creo que es Fernández Madero. Y no es. ¿Cómo se llama? No, tiene más onda. No, no, no importa, claro. La versión joven. Fernández Madero no se caracteriza por eso. ¿Por qué me discapó la palabra? Me discapó la palabra. Bueno, sí. Les voy a contar dos cosas porque después tengo que ver el cuyo. Ya los recumplimos a los chiquitos. Justamente, hablando de niños, tengo una obra para niñes. Ahora que vamos a decir niñee, con mucha e. No, es ilegal. No se puede. Cancelada me discapó la palabra. Uy, la abuela se metió. Uy, se metió la abuela. Perdón, no se escuchó nada de lo que dijo porque estaba cerrando el micrófono. Se bajó línea política. Pará, Leo, ¿qué pasó? En las escuelas niñas se prohíbió. No, pará, que no ande. ¿Qué le pasa a esto? Agarralo de arriba, me parece. En las escuelas niñas se prohíbió. Eso. En la abuela Meme está de los pelos. La abuela de Mercedes Morán está gritadísima. La abuela está gritadísima. Está hablando con él desde que se prohíbió. Ahí va. En esta le van con mucho. Dejále un micrófono porque el león va a aportar. Él habla con él, por lo general. Todes. ¿Ustedes dicen todes, chiques? A veces. Depende. Mirá Freddy, quiero hablar. Mirá Freddy. Lu, ¿vos decís todes o todas, sí? ¿O dicen todos y todas? Todos. Todos. Bueno, joya de la semana que viene. Mucha onda Lu, ¿eh? No, Lu, señaló lo que es una vez que es hermosa. Otro día tenemos un inalámbrico. Es Julián a la madre y al padre Pedro. Dios. Freddy, vení. Freddy. Pero sí, vamos a hablar en inclusivo porque acá no nos lo prohíbe nadie. Así que... Bien, este contenido no es para la gente que te escucha en la radio. Claro, esto es feriado, chicos, esto es un feriado. No es espectacular. El que está viendo tampoco. Mi amor, el perrito. Chupó todo esto, este es mi... Sí, sí, sí. Llegatelo. Bueno, entonces, una obra para niñas que se llama Ligeros de Equipaje. Ajá. Pueden seguirla en Instagram, Ligeros de Equipaje Teatro. Es una obra preciosa con música latinoamericana. Ahí estamos escuchando. Una obra muy linda. La están dando en la UOCRA, Cultura, que es un lugar precioso además también. Y por esa razón, la entrada sale 150 pesos. O sea, nada. Quedan solamente dos funciones, 19 y 26 de junio. Las pueden comprar ahí, un rato antes de boletería. Es una obra hermosa, se llama Hilito de un viaje. Y es la historia de una bisabuela que manda una carta a dos primas. Y ellas tienen que ir siguiendo un recorrido a través de hilos que realmente vemos en la función. Hasta llegar a una casita abordada. Es hermosa, habla de las mujeres, habla de, no voy a decir de un matriarcado, pero habla de cómo pasan las cosas de generación en generación. De las cartas, de las hijas, de las madres. Es muy hermosa. Hace muchos años que viene esta compañía haciendo cosas. Y pueden ir, quedan dos funciones. Métanse ahí en Instagram para ver. No, sorteamos entradas porque sale muy barato, chicos. 150 pesos. A ponerla. Pero pueden ver, Ligeros de Equipaje Teatro, síganlos en Instagram porque es una compañía preciosa que hace muchos años que hace teatro para las infancias. Ah, Maybe. Fui a ver Las Cosas Maravillosas. La de Peter Lanzani. ¿Y? Me voló la cabeza. Es espectacular. Él está brillante. Él está brillante. Brillante. El texto es muy, muy bueno, muy movilizante. Sí. Y me pasó, bueno, todo lo mismo que dijeron acá. O sea, me cae de risa por momentos y por momentos me vine al piso, tipo, me cae un pozo de 10 metros con una pala y me tiré en el fondo. Y Peter está espectacular. Es increíble lo que hace. Ojalá que sigan la obra y que también la gente pueda verla y se meten ahí en el Instagram de Peter. Me tuvo de hijo, ¿no? ¿Eh? Me tuvo de hijo toda la obra. ¿Interactuaste? Sí, es una obra bastante interactiva. Sí, es interactiva. Yo lo dije. O sea, si vos, si querés no interactuar, me imagino que con la mirada le podés decir como que no y no pasa nada. Yo me presté, pero me tuvo de hijo toda la obra. ¿Quién te tocó? ¿El padre? Sí. Ah, claro, porque está el padre. O sea, invita gente, no se puede contar mucho porque es muy spoiler, pero invita gente del público a representar determinados personajes que él necesita en determinados momentos para avanzar con la historia. Está bueno. Y el padre es un personaje muy importante porque habla de un chico que tiene una madre depresiva. Entonces, el personaje del padre es muy importante, el que le toca al padre siempre es que es suerte, igual que te toca a vos. Sí, y a veces en un momento dije, no sé qué tanta suerte, pero la pasé bien, la pasé bien, la pasé bien. Ay, me da re intriga. No, no, está buenísima la obra, buenísima, buenísima. Bueno, entonces, acuérdense, el Ligeros de Equipaje Teatro. Estuvo acá Peter Lanzani, ¿eh? Estuvo acá. Mucha repercusión con la nota, estuvo hermoso. Sí, y eso que no le preguntamos de... ¿Te crees que le preguntan todos? Chiquititas, crimorena, no sé. No, no, pero lo vi hablando en todos lados, no sé si de... ¿De qué? Tini no, él fue novio, Tini no. ¿De la China? No, de la China. ¿Lali no fue? ¿Lali? No, pero en algún lado lo vi como que después lo agarraron en algún lado. Ah, no vi nada. Sí, sí, sí. Creo que tuvo una murió con Roger King, ¿puede ser? No, no, la parte chimentera de Peter no me la acuerdo. Bueno, después sí, otra cosa que quiero decirles que es gratis. Yo lo hago muchos años, lo dirijo y lo actúo, bueno, lo dirijo. En muchos años este año no pude porque en cuestión de tiempo, Teatro por la Identidad. Sí, claro. Teatro por la Identidad quedan dos funciones solamente, el 27 y el 4. Son los lunes. Las entradas son gratuitas, se retiran un rato antes. León, sí, te voy a retar en vivo. Estoy hablando, amor. Dejálo hablar tranquila. Lo trajiste en una radio y el pibe que no puede hablar, seguí, León. Seguí, León. Que aparte no anda el micrófono en el ámbrico, es lo mismo. No se escucha. Está hablando con Lu, pobre, sí. No se escucha. No, tranquila. Teatro por la Identidad, como les digo... Joder, te he visto uno y dice, qué copado, todo el mail de madre. Qué divina mail, ¿eh? No, soy copada, pero estoy trabajando. No, para que les digo. Teatro por la Identidad, todos los años. Tú, a la gente que dirige, ahora les voy a nombrar un par. María Oneto, Daniel Faneo, Carlos Portaluppi, Gabo Correa, Gonzalo Utisverea, Oski Guzmán. Además de que hay mega actores, mega directores y autores impresionantes. Yo el año pasado lo hice con Marina Bellati. Además de que sube un nieto, habla y todo. De verdad que pasa mucho que a través del teatro hay alguien que puede estar sentado ahí y que puede decir, che, yo soy nieto. Total. Entonces, además de que hace muchísimos años que se hace Teatro por la Identidad y es hermoso para todos los que pertenecemos, alguien puede estar sentado ahí viendo esa obra. Y además también una cosa que siempre digo es, no son monólogos que tienen que ver ni con la dictadura, ni con la apropiación. Tienen que ver con la identidad en general. Tienen humor, tienen de todo. Así que uno puede ir gratis. Van ahí a... Teatro por la Identidad. Al Multitabariz. TXI Buenos Aires, ese es el Instagram para que vean todo. Ese es el Multitabariz. Ah, pero teatro... Sí, seguimos. Exacto. TXI. Está todo tan bien ahí. O sea, Teatro por la Identidad te invita. Es gratuito. Yo no puedo creer eso también. Es gratuito. Es gratuito. Es hermoso. ¿Cuántos años hace Teatro por la Identidad? Mira, justo le preguntaba a Cristina, pero más de 20 y pico. Sí, fue cuando empezó. Los primeros años fueron muy fuertes. Ahora uno ya se acostumbró. 22, acá me dice Cristina Friedman que le mandó un beso, 22 años. Una locura. Que todos los actores, todos pasamos por ahí, todos dirigimos, todos escribimos, bueno, todos hicimos algo. Ya leí textos, de alguna forma todos colaboramos. Siempre invitan, cada función invita a una persona a leer un texto. Siempre hay nietos, siempre hay abuelas. Es operado de la solemnidad, realmente es cero solemne. Es verdad. Muchísimos monólogos de humor. Yo lo que hice con Marina Evelati el año pasado, ella estaba brillante. Y tiene que ver con la identidad general. Y siempre de esas miles de personas que van con que una sola persona se haga una pregunta, vale la pena estos 22 años de estar por la identidad. Así que vayan, apoyen, después se compran, no sé, remeras, tacitas. Digo, es una manera de estar, colaborar. No tiene que ver con la plata. Así que tienen esas dos propuestas, una gratis y una mañana para niñas en este lugar de la UOCRA. Hermoso. Bien, gracias. Gracias, León y Lucía. Gracias, chicos. No hablo mal, León. Después lo que le dijiste, pobre. Y tú también puede hablar. ¿La pasaron bien? Mi amor. Es lo más. Cualquier cosa, pestañe en dos veces, chicos. La facha de León, ¿no? Mi amor, mi negro. Cuando tenga... ¿Qué edad tiene León? Nueve tienen. Parecido al padre. Muy. Sí. Él quiere ser parecido. No, son bravos los dos, parecido. Para dejar de ponerles inalámbrico que no funciona. ¿Tienen nueve sonrechizos? Mey. ¿No sos padre? No. ¿No sos parecido a papá? No tengo 51 años. No, ya sé. Me he parecido físicamente, canchero. Tampoco... En vista sí, pero en lo demás no. En vista. Claro. En vista. En vista sí. Yo me vuelvo loca. Son todos views. En Windows. Acá son todos views. Claro, claro. León, ¿tenés Instagram? Todavía no. No te dejan. No te enredes. No. No, todavía son preguntas. León, ¿ya sabés qué te gustaría hacer cuando seas grande? No, ni idea. ¿Jugador de fútbol o...? No sé. ¿Quién es tu jugador de fútbol preferido? Mesís. Sí, sí. ¿De qué cuadro sos, León? Vélez. Pésimo. ¿Ah, de Vélez? No, no, un horror. ¿Vélez? ¿El padre de Vélez? ¿Quién es de Vélez? ¿El padre de Boca? Yo sé de River. Fue toda la vida de River. ¿Para quién es de Vélez? Nadie. ¿Qué? No, es un horror. León, ¿pero por qué soy de Vélez? Es un horror, chico. No, pero león, escúchame. Tu viejo es de Boca y tu mamá es de... Sí, pero obvio. ¿Y vos por qué es de Vélez? Hablá en el micrófono. Porque sí. Porque sí, pero ¿quién es de Vélez? ¿Qué te inspiró? No, no sé. Vélez. Ah, pintó. Dos amigos. La pasión no se elige. No. ¿Lo sintió? ¿Lo sintió Vélez? La pasión no se elige. Dos amigos igual. No, que no. Bueno. ¿Querés que te llegue un día a la cancha de Boca? No sé. Cuando juegue contra Vélez. ¿Fuiste? Cuando juegue con Vélez. ¿Y no te pasó nada? Todos me quieren llevar a la cancha de Vélez. Claro. Y sí. No fuera de River con la abuela mía. Para mí hasta los 12 años hay tiempo de reencausarlo. ¿Tiempo de qué? No, no, no. Charla de grandes, León. Por favor. Tuve que regalar bolsas y bolsas de shortcitos de River. Un horror. No, ya me regalaste lo de Vélez. No, lo de Vélez ya lo voy a regalar. Escuchame, vos de River no te vi nunca hablar de River. No, pues no soy fanática. ¿Quién es de River? Mi abuelo era de River, entonces de ahí para abajo somos todos de River. ¿Pero es el padre de quién? El de mi mamá. Mi mamá, mis hermanas, todos. Todas las familias de River menos León. ¿A tu mamá? Si no sos fanática, ¿por qué me insistís? No, bueno. Nueve años. Buen punto. Buen punto. No soy fanática, pero es como Vélez. Es como, ¿por qué Vélez? Porque sí, ya sé. No. Porque son mis gustos, no son los tuyos. ¡Oh! Dios. ¡Qué información! ¡Mucha información! No, no, May, cuando tenga, no lo agarrás. A los 14, chao. Te pide que... Tremendo. Igual está cachero. Escuchame. Pero, pero pará, León, yo lo que te digo es algo, no sé, generalmente uno es de algo familiar viene. Por ejemplo, no sé, yo soy de Boca porque papá es de Boca. Y mi abuelo, ¿sabés de qué era? No. De Vélez. No. O sea, algo pasa. Fanático, no las inferiores de Vélez. Algo pasa, te juro. Mi abuelo era de Vélez, mi papá es de Boca y mi hermano yo de Boca. Y Flor, creo que es de arriba. Por supuesto, Flor, te quiero. Tenemos que ir juntas con Flor. A la cancha. Con Flor hablé mucho, le digo, mirá que tengo sexo de... Me llena de sexo con May. Bueno, me dijo. Y ¿sabés lo que me dijo? Está cuidando, está cuidando a León. ¿sabés lo que me dijo May? Cuando estábamos en el medio de la cena, me dijo. Ah, el martes como con Flor, me dijo. Te juro por eso. Por eso. La confiación, claro. No quiero saber todas estas cosas. El gesto de una matada. No, chicos. El gesto de una matada. El coordinador dice que hay que suspender esto porque León tiene cumpleaños con Lu. Dale, llévatelo. Gracias, chicos. Los quiero.